Música Bailen todos, con el Tampico, dos en toro, con el Tampico Bailen todos, con el Tampico, dos en toro, con el Tuit Bailen todos, con el nuevo ritmo, que se llama Tampico Mi abuelito, baile Tampico, mi abuelita, lo acompaña la niñada Rota bailando, al comparte, el Tampico Pues ahora, con este ritmo, todo el mundo, lo están usando Música Música Bailen todos, con el Tampico, dos en toro, con el Tampico Bailen todos, con el Tampico, dos en toro, con este Tuit Bailen todos, el nuevo ritmo, que se llama Tampico Tuit ¡Gracias! Música 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 Música